Hola, soy Miquileal. Hola, soy Miquileal. Hola, soy Miquileal y estoy aquí en mi estudio de Palomares, Sevilla. Los empapos bastante bien de agua, ya que si no, no me permite ir con soltura. Y aparte, estos días que han estado muy lluviosos no me hacían falta, pero ahora que ha empezado como va a salir el sol. Realmente estoy pintando para mi expo, pero me encuentro en una situación un poco rara. Estoy pintando cosas que tenía olvidadas, que tenía ahí un poco perdidas, como proyectos antiguos, porque no estoy muy centrado, pero bueno, supongo que será la situación. La cocina es otro de mis sitios favoritos. Aquí me despido haciendo unas papas con chocos, así que ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!